qué tal buenas tardes buen día dependiendo que ahora me ven este quiero hablar un poquito acerca del calor ya se está acercando los días de mucho calor y el calor aunque es bueno bonito pedir a la playa y no ser tanta ropa que es bueno pero recuerden que tienen que tomar bastante agua si están afuera se pueden deshidratar el sol y la manera que está la humedad aquí en el valle requiere más agua suda uno más y al estar sudando necesita más agua la razón por la cual el cuerpo suda es para enfriar la piel el problema está que si tenemos mucha ropa puesta y sudamos nada más sentimos mojados pero no damos oportunidad que el aire se que es el sudor y ese aire cuando el aire se que el sudor es esa evaporación baja la temperatura en la piel pues cuando tiene uno tiene una ropa muy delgadita si luego no se siente más fresco pero suda uno y con ropa como en caso me un traje y está sudando porque tienes que usarlo eso no es bueno no puede enfriarse el cuerpo esté en una forma eficaz ok así que procuren no poner tanta ropa tomen sus si van a estar afuera sus 8 10 o 14 vasos al día dependiendo lo que hacen ahora si están adentro en aire acondicionado necesitan unos 6 vasos al día de agua nada más porque tengo algunos pacientes que toman demasiada agua y ya casi se ahogan que toman mucha agua de veras y no es tan bueno pero este todo depende de su condición si son diabéticos a veces requieren más agua así que y si hace mucho calor en su lugar no tienen aire acondicionado de este tipo que enfría bien necesitan más agua ok es todo cualquier pregunta 6 6 8 0 0 4 4 9 5 6 6 6 8 0 0 4 4 hay tantas cosas que podemos decir que podemos decir que podemos decir